Exiliados cubanos se manifestaron en Miami contra la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba y denunciaron que esta pretende defender un legado comercial y no promover la defensa del trato humanitario en Cuba. El punto de reunión, el monumento a los mártires de la invasión de Bahía de Cochinos, en la que en 1961 miles de opositores al gobierno de Fidel Castro, con la colaboración de la CIA, intentaron invadir Cuba. La marcha fue convocada por la Organización Asamblea de la Resistencia Cubana, que incluye grupos como Directorio Democrático Cubano y Madres Antirrepresión o MAR por Cuba. Los derechos humanos no es lo que es lo más importante en la agenda del presidente, sino los negocios y otros intereses, y por eso estamos aquí protestando. El presidente Obama llegará a La Habana para una histórica visita oficial, la primera de un presidente de Estados Unidos a la nación caribeña desde 1928. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami. Notimex.